Ahí está. Ahora vamos a ver algo interesante. Cuando un plana intersects esta forma, obtenemos diferentes curvas. En cuántas formas pueden intersectar esta forma aquí? Una forma podría ser horizontal. Si un plana intersects esta forma horizontal, i.e. a 90 grados a esta axis, obtenemos un círculo. Esta forma aquí es la de un círculo. Al intersecar la hoja de papel, el plano, con el cono nos van a quedar figuritas. Cada una de esas figuritas es una sección cónica. La de hoy, la que vamos a ver hoy, es esa de ahí. El círculo. Circunferencia. Anótelo, por favor, por ahí. ¿Listo? Que es una circunferencia. Ahorita le muestro la definición. ¿De dónde sale la circunferencia? Bueno, sale de ahí. De hacer un corte horizontal. Con un cono. Horizontal. Si hacemos el corte diagonal, sale otra figura. Una figura diferente al círculo. Si hacemos el corte vertical, sale otra figura diferente al círculo. El corte tiene que ser horizontal. ¿Lo están anotando, muchachos? Alguien que me hable, por favor. Sí, señor. Gracias, Majo. Gracias, Majo. Gracias. A ver. Veo muy poquitines de ustedes, veo muy poquitos. Profe, una pregunta. Cuéntame. ¿Ese corte horizontal solamente son para figuras circulares? O sea, ¿ves? Circunferencias, ¿sí? O sea, no sé. Sí, sí. Exacto, mira. Si haces el corte horizontal, solo va a salir circunferencias. ¿Quieres obtener otra figura? Pues haces el corte de otra manera. Gus, tengo una pregunta. ¿Tienes, bonita? ¿Qué ciclo es hoy? O... Hoy es ciclo cinco, creo. Mentiras, estoy seguro. Hoy es ciclo cinco. Listo, gracias. Bueno. La fecha, mira, la fecha es seis. El aim, el aim, pones ahí que es aprender figuras cónicas. Listo, gracias. Gracias, Juanita. Bueno, sigamos. Esta es la que vamos a ver hoy, listo. Esta es la que vamos a ver. Vamos a terminar de ver el video para ver cuáles son las otras figuras, secciones cónicas. Las anotan, por favor. Solo anoten los nombres, ¿listo? Juli. ¿Estás anotando, no, Juli? Bueno, ahí va. Ahí va. Horizontalmente el plano, la intersección que nos da con el cono, es un círculo. Pero si yo muevo ese plano un poquitico diagonalmente, o sea, ya no es horizontal, es un poquitico inclinado el plano, ¿no? Ya no me da un círculo. Me da una figura que parece un círculo, pero es un poquito más enlongado, un poquito más larguita de los lados. Esa figura se llama un elipse, es como si fuese un huevo, un elipse. Las órbitas de los planetas alrededor del Sol no generan círculos, circunferencias generan elipses. Es una figura muy conocida, de hecho, en las matemáticas. ¿Listo? Vamos. Una pregunta rápida. Dime. ¿Es una diagonal exacta o es solo un poquito? Puede ser un poquito o puede ser mucho. Dependiendo el ángulo de inclinación del plano, o sea, qué tanto inclina ese plano, va a dar qué tan larga es la elipse. Pero si tú la inclinas un poquitico, en el momento en el que ese plano deje de ser completamente horizontal, ahí ya no hay un círculo, ahí ya hay una elipse. A ver, sigamos. Mírala. Lo que está haciendo la chica es inclinar aún más, aún más, aún más el plano, ¿no? Y eventualmente cuando el plano lo inclina suficientemente, se sale de la otra orilla. Lo que significa que el círculo ya no se va a cerrar. Y si no se cierra el círculo, no tenemos una circunferencia ni una elipse, tenemos una parábola. Las parábolas ya las vimos con ustedes, las vimos en noveno, las vimos en décimo, las vimos en once de nuevo. Son las cuadráticas. De aquí salen las cuadráticas. Ya las hemos estudiado. Entonces hay una cónica que ustedes ya conocen. Cuando lleguemos a esa cónica voy a pasar así rápido. Porque ya la hemos visto. Ya se vamos a encontrar máximos, mínimos, ya sabemos encontrar el vértice. Entonces pocas cosas ya lo sabemos hacer. Pero bueno, hoy hablamos de circunferencia. No, a ver, sigamos, sigamos de aquí, sigamos. En ese caso lo tiltió, lo tiltió, lo inclinó tanto, inclinó tanto el plano que lo elevó completamente y nos quedó horizontal. En ese caso quedemos una hipérbola. Es como si fuese una parábola arriba y una parábola abajo. Es la mejor forma de verlo a veces. Parábola arriba, parábola abajo. ¿Para qué no lo ve? Mira, aquí hay como si fuese una parábola. Mírala la verdecita. Y aquí hay como si fuese otra parábola. Mira, la verdecita. Parábola arriba, parábola abajo. Eso es una hipérbola. En realidad no son parábolas. Uno lo ve así como para entenderlo. ¿Listo? Sigamos para terminar el video. ¿Qué podemos concluir aquí? Dependiendo del ángulo en el cual el avión interesa el colón, tenemos curvas diferentes. ¿Pero por qué estudiamos estas formas o curvas? Porque vemos estas formas en nuestra vida diaria constantemente, de alguna forma o de otra. Vamos a ver cada curva individualmente. ¡Uuuh! Muchos de nosotros sabemos de formas circulares. Desde ruedas a monedas, podemos ver muchos objetos que tienen la forma de un círculo. Vemos que la Tierra se revolve en una órbita, que es una elipse. Y muchos satélites que se lanzan en el espacio también se mueven en un camino eléptico. Así que estudiamos las leyes del universo. Entiendo que la elipse es importante. Ajá. Por lo general, cuando uno ve física, cuando uno le gusta la física y uno estudia física, uno no estudia círculos y uno no estudia elipses. Son más interesantes. Pero sigamos. Ahora, ¿puedes decirme la forma de un sábado? Esta curva es una parábola. Entonces, ¿por qué crees que el sábado es parábola? La parábola tiene una propiedad para enfocar todas las rayas de incidentes en un punto. Entonces, si mantenemos un receiver en este punto, todas las rayas reflejadas están enfocadas aquí, en este punto. Ahora, ¿puedes decirme la forma de esta fúrnet? Esa es bacanísima. Esa es bacanísima. La parábola sirve para eso, ¿sí? Entonces, la forma en la que está curvada el pedazo de metal de una antena hace que todos los rayos que lleguen a ella se reflejen en un sónico punto. Entonces, pues, es la antena. Entonces, por eso podemos emitir mejor señal o recibir mejor señal. Es súper... Bueno, a mí me parece súper interesante. Pero bueno, otra, la última. Bueno, ya está, no más propaganda, no le quiero dar. Ok, para que le interese este videíto, este videíto lo van a encontrar en la planeación. Para si van ustedes a... Aquí. Aquí las tengo. Mira. Si van ustedes a la planeación, aquí está Ciclo V. Aquí está, mira. Conex sections. Ahí la pueden ver el videíto de nuevo. O pues, como yo estoy grabando la clase, pues solo vuelven a ver la grabación de la clase y ya está. Ok, mis niños. Bueno, entonces, eso era. Eso es. ¿Cuáles son las secciones cónicas? Tenemos cuatro. Nicole. ¿Cuáles son las cuatro, mi niña? Porfa. Nicole. Hola. Nicole. Nicole. Pues no, no. Entonces Nicole, ¿no? Roa. Muy bien, papá. Parece que... Hola, Gus. ¿Qué más, papá? ¿Cómo estás? Sí, hola. Dime los nombres de las secciones cónicas, porfis. El círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola. Excelente, papá. Muy bien. Ahí están. Cuatro circunferencias. Listo, no nos van a dar más. Una estudiante de décimo, dado que la materia de estudios matemáticos terminó, y la ellos tienen que ver otra materia. Tienen que hacer una exploración. Ya no es una interna, es una exploración. Y ella quiere explorar. ¿Qué pasaría con las secciones cúnicas si en vez de tener un cono tiene otra figura? Ella va a arrancar con otra figura y va a cortarla de manera horizontal, diagonal y vertical. A ver qué figura sale. Ok, interesante. ¿Cuánto sale el cúculo? Bueno, vamos a arrancar entonces con la primera del día, la circunferencia. ¿Listo? Profe, espera, una pregunta. Dime, papá. Lo que pasa es que yo me metí a ver mi nota del quiz en Moodle y me apareció. O sea, me pusiste que no hay evidencia. Sí. Tal vez no subiste eso. Si quieres, lo hablamos después de la clase. ¿Listo? Me pides una tutoría o algo así y lo cuadramos. ¿Listo? Y si quieres más tiempo o algo, confía en mí que yo te lo vuelvo a dar. ¿Listo? No, es que yo sí lo subí, pero bueno. Ok. Bueno, entonces, arranquemos con la primera, circunferencia. Esa es la que vamos a hacer hoy. ¿Listo? A partir de hoy no la vamos a llamar círculo. Vamos a llamar la circunferencia. Hay una diferencia grande en matemáticas entre el círculo y la circunferencia. El círculo lo que está dentro de la circunferencia es el orillito. ¿Está bien? Entonces vamos a llamar la circunferencia. No círculo, la circunferencia. ¿Listo? Para todas las personas que en el título pusieron círculo, hagan el favor y lo tachan o le ponen corrector y le ponen circunferencia. ¿Está bien, muchachos? ¿Ya? Bueno. Vamos a ver las cinco cosas que están aquí. La definición, la gráfica, la ecuación canónica y ese nombre es horrible. No, pero es facilísimo. La ecuación general es aún más fácil y que es completar el cuadrado. Esta sería la única parte que puede tener dificultades. Las primeras cuatro son muy fáciles. Vamos a arrancar con la definición. Para eso tengo otro videito. De todas maneras, siempre que no nos cuadren los videitos o que tengan más dudas, pues me dicen y yo vuelvo a explicarlo todo lentico. ¿Listo? Pero este tipo explica de una manera increíble. Otro videito. ¿Listo? Ahí va. Espectacular este tipo. Este tipo lo hace muy bien. Despacito. Este tipo es bueno. Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de la circunferencia. Y ahora hablaremos de los conceptos básicos de la circunferencia para entender muy bien todos los videos que vamos a ver de aquí en adelante. Primero que todo, pues tenemos que hablar de qué es la circunferencia. Ahí está, la definición. Esto es facilito. Ahí está neta en la pantalla. ¿Qué es una circunferencia o qué? Y la circunferencia, pues, es en los puntos del plano cartesiano que están a una misma distancia de un punto fijo llamado centro. Ok, hasta ahí ya está. ¿Listo? Son los puntos del plano que están a una misma distancia de un punto fijo llamado centro. Hasta ahí. Ahora, si uno quiere completarlo un poquitico más y ponerle otras más palabritas, la continúa. Esa distancia de cada punto de la circunferencia al centro se llama rato. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí nos basamos en el centro. Este va a ser el centro de nuestra circunferencia. Entonces, todos los puntos que estén a la misma distancia de este punto van a formar la circunferencia. Por ejemplo, pongamos que la distancia es, por ejemplo, lo que mide este lápiz va a ser la distancia que yo voy a tomar. Entonces, si yo miro una distancia, por ejemplo, aquí. Entonces, la distancia desde este punto. ¿Sí? Va a ser las veces de radio. La distancia del centro hacia algún punto. Entonces, si el hombre lo que hizo fue que marcó cada uno de esos punticos después de haber medido con su lápiz. ¿Sí o no? ¿Para qué? Pues, pues, que al haber hecho eso, al haber hecho eso, cada uno de los puntos, cada uno de los puntos tiene la misma distancia al centro. ¿Sí o no? ¿Cuánto miden? Miden un lápiz. Eso de ahí, esos punticos de ahí, son los que crean una circunferencia. Ahora, ¿son esos punticos los únicos que tienen la misma distancia al centro? No, pues, no. Mira que, de hecho, aquí, aquí, aquí pudo haber puesto un poco de puntos más. Y aquí, aquí entre estos dos, también pudo haber puesto un poco de puntos más. ¿Sí? Él solo puso algunos para luego darse una idea de cómo quedaría la figurita. Bueno, vamos a seguir. Y como ustedes se dan cuenta, bueno, entre más puntos haga, lo que ustedes están dando cuenta es que se va a formar una circunferencia. Voy a unir los puntos acá. Y si ustedes observan, lo que se formó fue una circunferencia. Y como lo dice la definición, la distancia desde ese centro hasta cualquier punto de la circunferencia, voy a dar, por ejemplo, este punto. Esta distancia entre el centro y el punto se llama ral. Entonces... Ahí está. El hombre eligió este punto de aquí, pero si el hombre hubiera elegido, por ejemplo, por acá en la esquina de aquí, o aquí abajo, o hacia abajo, y hubiera hecho la linecita, pues esa linecita también hubiera medido lo mismo, hubiera medido el mismo lapicito amarillo. Era la misma distancia r. ¿Sí o no? Bueno. Entonces podemos concluir que lo más importante o los datos más importantes que tenemos que tener para poder graficar una circunferencia son estos dos. Los datos. Primero, el centro. Y segundo, el ral. Vamos a ver unos ejemplos de cómo graficar una circunferencia en el plano cartesiano, sabiendo que debemos conocer estos dos datos, el centro y el ral. Bueno, paramos ahí. Entonces, esa de ahí fue la definición. ¿Listo? Un ejemplito súper sencillito de qué es una circunferencia. En mi experiencia les preguntan qué es una circunferencia en la prueba SABER11. ¿Listo? Por supuesto, como es una prueba de multiple choice, pues uno mira las respuestas, cuál es la que más o menos se cuadra y uno la elige. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? El punto importante. La idea es que una circunferencia son todos los puntos que miden lo mismo hacia el centro. ¿Listo? Algunas veces, para evitar reescribir mucho, uno pone en vez de escribir que miden lo mismo, que tienen la misma distancia, uno pone equidistan. Esa es la palabra que significa miden lo mismo. Equidistan. ¿Ok? Anótela, por favor, ahí con Q. Equi de equitativo, de igualidad. Sí, equi. Equidistan. ¿Ok? Bueno, esa fue la parte de definición. Vámonos ahora a una gráfica. ¿Cómo se grafica un círculo? Una circunferencia, perdón. Pues debo tener un centro y debo tener un radio. ¿Ok? Ahí va. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar esta circunferencia. Nos dicen el centro. El centro es el punto 2,1. Acuérdense que cualquier punto, este centro, es un punto. ¿Sí? Tenemos que acordarnos siempre de eso. El centro es un punto y el radio es una distancia. Entonces, el centro siempre tiene que tener dos coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y. Entonces, lo primero que hacemos es ubicar el centro. El centro es el punto 2,1. Entonces, miramos el número 2 en el eje X y el número 1 en el eje Y. O sea que aquí está el punto 2,1. Este va a ser... Hasta ahí. Lo más facilito de graficar un circulito es... Una circunferencia, perdón, es encontrar el centro. ¿Listo? Esto se encuentra tal como hubiéramos hecho por allá en sexto grado cuando trabajamos con plano cartesiano, ubicando puntos. Tal cual. 2 en X, 1 en Y, 2 en X, 1 en Y. Ahí sería el centro de la circunferencia. Vamos a continuar. Nuestro centro y el radio es 3 unidades. Entonces, todas las distancias tienen que estar a 3 unidades. O sea, aquí yo rápido podría trazar 4 puntos. ¿Por qué? Porque empezaría a contar 3 unidades hacia la derecha. Aquí ya hay un punto de la circunferencia. 3 unidades hacia arriba. Aquí ya hay otro punto. 3 unidades hacia la izquierda. 1, 2 y 3. Y 3 unidades hacia abajo. 1, 2 y 3. Pero, obviamente, pues ustedes tienen un aparato que se llama compás. Ok. Entonces, paremos ahí. El hombre va a empezar a usar el compás, pero paremos un momentico ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Pues, el hombre, la persona que está haciendo el video, va a medir desde el centro hacia los lados y hacia arriba y hacia abajo. Derecha y izquierda, arriba y hacia abajo. 3 unidades. O sea, mira, mira, mira que aquí se ven las 3 unidades. Aquí se ve 1, 2 y 3 para la derecha. Para la izquierda lo mismo. Mira, mira. 1, 2, 3. Ahí están. Hacia arriba y hacia abajo. No es más sino contar cuadritos en nuestra cuadrícula. Si tuviésemos, por ejemplo, una hoja en blanco, como en el Lake Fizz, como en la prueba Saber 11, ¿cómo hacemos entonces para medir esto? Ok. Pues, nos toca con una reglita. Seguramente nos dirían, ¿cuál es la unidad del radio? 3 centímetros o 3 milímetros o 3 qué. Entonces, cogemos con la reglita y medimos esa cantidad. La forma más fácil para que nos quede bien hechecito una circunferencia es medir estos cuatro lados. Derecha, izquierda, arriba y abajo. Las diagonales, todo lo que queda en medio lo podemos ir haciendo ya con un compás para que nos quede bien bonito o a mano alzada pues tratando de que nos quede bien armadito la circunferencia. ¿Listo? Ahí va. Con el que siempre hacemos las circunferencias, entonces lo único que tienen que hacer es la amplitud del radio va a ser 3 unidades. Entonces, abrimos el compás hasta que tenga ese radio de 3 unidades. Yo aquí lo abro. ¿Sí? Y lo que ustedes harían sería trazar la circunferencia. Voy a trazarla yo aquí. Bueno, no me quedó tan perfecta pero queda algo más o menos como esto. El líquido, bien, ¿cierto? Ya saben, ustedes cogen su compás, buscan la amplitud y desde el centro dibujan su circunferencia dependiendo del centro. Entonces la conclusión a la que quiero que lleguemos es que para graficar cualquier circunferencia necesitamos esos dos datos. uno, que es el centro, que es un punto, y segundo, que es el radio, que es la distancia que hay desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. Y así podemos hacer para graficar cualquier circunferencia. Por ejemplo, si me dicen grafique la circunferencia con centro 2, menos 3 y el radio 5 unidades, entonces primero ubicamos el centro 2, menos 3, 2 en el eje X y menos 3 en el eje Y, menos 3 aquí. Aquí sería el centro de la otra circunferencia y el radio 5, entonces 5 unidades de amplitud del compás. Y pues aquí sería 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Obviamente con el compás solamente medimos una vez y nos daría algo más o menos. Le queda bien bonito al hombre, ¿no? Aquí pues no alcanza a salir toda la gráfica, pero ahí encontramos la otra circunferencia. Aquí tenemos una circunferencia con azul, que era esta, con su centro y su radio, y otra circunferencia, la que tracé con rojo, con su centro y con su radio. Y así podemos hacerlo con cualquier circunferencia. Bueno amigos, espero que les guste. Bueno, ¿qué tal? Facilito, listo cómo se grafica, ¿no? Entonces vamos ahora a practicarlo. Todo lo que vamos a hacer, lo vamos a practicarlo. Entonces vamos a tratar de hacernos un par de ejercicios. Este no. Este acá. Sketch. Sketch. Entonces, yo voy a ir haciendo este también, aquí, a lápiz y papel. Bueno, aquí en la pantalla, porque creo que la cuadrícula de mi tablero no se ve bien, entonces pues me sirve más aquí. Pero la idea es que ustedes también lo vayan intentando, ¿listo? Entonces nos toca graficar este. El problema es que no vemos cuál es el centro y cuál es el radio. No vemos cuál es el centro y cuál es el radio, no se ve. Aquí no dice la función, la gráfica tiene tanto de centro y tiene tanto de radio. ¿Sí? Como no dice tiene tanto de centro y tiene tanto de radio, no podemos así de entrada. Necesitamos hacer algo más. Así más, seguramente así es como les van a aparecer las preguntas en la prueba Saber 11. Si fuese como, ¿cuál de los siguientes círculos tiene radio 3 y centro 2,1, por ejemplo? Pues sería muy fácil. Yo creo que un muchacho de octavo podría hacerlo. Tal vez un muchacho de séptimo. Pues les van a pedir algo más a ustedes. La idea es que ustedes de esta misma ecuación identifique el radio y el centro. Entonces vamos a ver eso. Para eso vamos a pasar a qué es una ecuación canónica. Qué es una ecuación canónica. No se me asusten del nombre, ¿listo? Una ecuación canónica es súper fácil. No se me asusten, por favor. Es bien facilito que es una ecuación canónica. Entonces, otro videíto. Se me hace que los videíto son un poquitín más fáciles. De todas maneras, si quieren yo paro y explico algo más, ¿no? Siempre me pueden abrir el micrófono o escribir en el chat y yo les explico con mucha más tranquilidad. Pero se me hace que esos videíto están súper, súper explicados, súper bien, súper suavecitos. Entonces, pues bueno, vamos a seguir viéndolos. Ahí va. Ecuación canónica, ¿listo? Si usted está tomando apuntes con títulos, póngale ahí un título grande que diga ecuación canónica. Y ahora hablaremos de la ecuación canónica de la circunferencia. Vamos a ver cómo se reconoce la ecuación canónica. Vamos a ver algunos ejemplos para reconocer cuando una ecuación está verdaderamente escrita como la ecuación canónica y cómo reconocer si una ecuación pertenece a una circunferencia o no. Bueno, pues la ecuación canónica es esta. Ay, muchachos, ¿pongo subtítulos? Pues, o sea, está en español, pero para el que no alcance a escuchar, ¿pongo subtítulos o no? Sí, Gus, por favor. Listo, claro que sí. Ahí está. De esta forma, ya vamos a ver varios ejemplos. ¿Y por qué es importante la ecuación canónica? Ahí está. Esa que está ahí en el tablero es la ecuación canónica. Espera que el hombre quite la mano. ¿Por qué? Ahí está. Esta de aquí es la ecuación canónica de una circunferencia. La leo. x menos h, todo al cuadrado, más y menos k, todo al cuadrado, igual a r al cuadrado, ¿listo? Ese poco de x, y, h, k, r, todo eso significa algo. Todo eso significa algo. Si el hombre ya nos va a explicar qué es. Pero esa que está ahí es la ecuación canónica. ¿Ok? Anótela, por favor, por ahí en algún lado. Bele mucha atención. Ahí va. Con esta ecuación se reconoce el centro y las coordenadas del centro van a ser la h y la k. y también se conoce, pues, el radio, porque pues aquí lo vamos a tener. Ya saben ustedes que pues las características principales de una circunferencia son estas dos, el centro y el radio, con ellos dos podemos dibujar cualquier circunferencia. Entonces voy a escribir aquí varias ecuaciones para ver cómo reconocer esto, el centro y el radio. Bueno, lo primero que voy a hablar es de las condiciones para que una ecuación de verdad esté como la canónica. Ok. Paremos antes de que el hombre empiece con las condiciones. Ok. Entonces, eso que está en azulito que el hombre escribió ahí rápidamente, esos son ejemplos que él está haciendo. ¿Listo? Esos son ejemplos. Si vamos a ver con base a esos ejemplos, vamos a encontrar cuáles serían el centro y el radio de todos y cada uno de esos dibujitos que están ahí. De esas ecuaciones que están ahí. ¿Listo? Es bien fácil de verlo. Es bien fácil. Es bien fácil. El centro, el centro está dado por h y k. Esta h y esta k. O sea que este valor de aquí y este valor de aquí me van a decir cuál es el centro. En este ejemplo acá, este valor y este valor me van a decir cuál es el centro. Lo mismo en el de abajo. Este valor de acá y este valor de acá. Bueno, no se alcanzan a ver ahí por la mano y por los subtítulos, pero esos valores me van a dar el centro. Y ahorita miramos cómo. ¿Listo? Y este valor de acá es el radio. Mira, entonces aquí el radio de entrada alcanzo a ver que es 5. Este era el cuadrado. R, 5 al cuadrado. Pues es 5. ¿Eh? De aquí de 36 también puedo yo sacar el radio. De este de 20 creo que hay acá. También puedo sacar el radio. La ecuación canónica es importante, es útil porque nos permite ver nada más viendo cuáles son el centro y el radio de una circunferencia. Entonces uno puede argumentar que la ecuación canónica es la más importante de todas las ecuaciones. Hay muchísimas ecuaciones por una circunferencia. Pero uno podría argumentar que la canónica es la más importante. ¿Por qué? De nuevo, porque nos permite sólo ver. Ver, nada más viendo. No hay que hacer un solo cálculo, sólo viendo. Identifico yo cuál es el centro y cuál es el radio. Ok, sigamos con el hombre. Pues obviamente la x tiene que estar elevada al cuadrado. Como lo vemos, pues está dentro de un paréntesis y está elevada al cuadrado. Otra condición, la x y la y no pueden estar acompañadas de un coeficiente, o sea, el coeficiente debe ser uno. Ah, anoten eso, por favor, por ahí en algún lado, listo. Los coeficientes de x y y tienen que ser uno. Si y, x y y tienen o x, o y, o los dos, o sólo uno, el que sea, tiene un coeficiente diferente a uno, eso no es la circunferencia. Perdóname, es que se me trabó el audio. ¿Puedes repetir? Claro. ¿Qué, x y y qué? ¿Cuál es la condición? Bueno, x y y, esta x y esta y, los coeficientes, mira, el coeficiente de y y el coeficiente de x, tiene que ser uno. ¿Qué es un coeficiente? Un coeficiente es el numerito acompañando a la x y el numerito acompañando a la y. Esos son los coeficientes. Entonces, esos numeritos que acompañan a x y y tienen que ser uno. En otras palabras, no se tiene que ver nada ahí. Mira, aquí, aquí, no hay ningún numerito. Aquí, no hay ningún numerito. Mira, aquí, aquí, está tapando con el dedo. Pero aquí no debe haber ningún numerito. Listo, gracias. Bueno, Majo, con mucho gusto. Entonces, esos dos, tanto x como y, tienen que ser uno. Los coeficientes tienen que ser uno. Donde haya un coeficiente diferente a uno. Donde yo aquí tenga un 2, un 3, por ejemplo, aquí en el x tenga un 7, lo que sea. Diferente a uno. Eso ya no es una circunferencia. Eso es otra cosa, otra cónica que veremos otro día. Hoy estamos viendo las fáciles. Y sigamos. Entonces, si ustedes ven una ecuación en la que aquí dice 2x o 3x o aquí 5y o menos 2y, esa ecuación no está escrita como la ecuación canónica. Segundo, siempre tiene que estar la letra x y la letra y, y siempre tiene que estar al cuadrado. Como les decía, ya vamos a ver más ejemplos. Pero, como aquí lo vemos, está la x elevada al cuadrado y aquí está la y, también elevada al cuadrado. Otra condición es que aquí en el centro siempre debe estar el signo positivo, nunca puede estar el signo negativo. Anótela, es importantísima, donde ya, donde ahí llegue a haber un menos. Eso no es una circunferencia. Eso es otra cónica. Las cónicas se parecen muchísimo. Se parecen mucho, mucho. La gráfica, pero para nada. Pero las, las ecuaciones de las cónicas se parecen mucho. Y se diferencian en cosas minúsculas. Imagínese la siguiente pregunta de elifes y piense qué tan factible es que aparezca. Aquí va, aquí va la pregunta. ¿Cuál es la ecuación de la siguiente figura? Y le pone la figura en la imagen. Es una elipse, por ejemplo. Entonces la respuesta A es una, esta de acá. La respuesta A es esta de aquí. Respuesta B es esta de acá, pero en vez de un más, un menos. La respuesta C es esta de aquí, pero el x no tiene coeficiente 1, sino coeficiente 2. Y la respuesta C es todas estas de acá, pero en vez de y tiene un coeficiente 4. Una cosa así. Cosas minúsculas cambian cuál cónica estamos trabajando. Esta cónica en la circunferencia tiene esas dos características, ¿listo? Bueno, sigamos, sigamos. Y lo último es que al otro lado de la igualdad siempre debe haber un número. No importa si está al cuadrado o no. Esa parte sí no importa. Pero lo importante es que haya un número. Ya verificando que estas ecuaciones están escritas como la ecuación canónica. ¿Por qué? Porque cumplen esas condiciones. El positivo. Que estén elevados al cuadrado la x y la y. Que la x y la y no tengan un coeficiente. O el coeficiente sea el número uno, pero ya sabemos que no se coloca. Entonces ahora sí empezamos a ver cuál es el centro y cuál es el radio de cada una de estas tres circunferencias. Entonces con la primera ecuación pues ya podemos reconocer el centro. Voy a colocar aquí arriba. Ok. Él ya lo va a hacer, ¿listo? Pero quiero ver ustedes qué piensan. Escríbanme por favor en el chat cuál creen que es el centro. Si la embarran, hombre, pues la embarraron. No pasa nada. Igual él ya lo va a hacer. Él ya va a mostrar cuánto es el centro. Ok. Si lo escriben y está mal, pues nos dimos cuenta que estaba mal. Si lo escriben y está bien, pues ok, nos dimos cuenta que estaba bien. Por favor, mis niños, en el chat, ¿listo? Mírese la primera pregunta y escriba la que usted consigue. ¿Qué crea usted que es el centro? Es que lo bien es crítico, ¿no? Paréntesis, numerito, coma, numerito, paréntesis, ¿no? Como es un punto, va entre paréntesis, ¿listo? Tengo una respuesta. Ok. ¿Alguien más? Manto respuestas, gracias. Tres, muy bien. Ah, no, Gaby, Gaby como que se equivocó y lo puso de nuevo, ok. Isa Rodríguez, ok. Bueno, mi niño, muchísimas gracias. Ya tengo nueve respuestas. Gracias por haber participado. Bueno, si está mal, pues nos dimos cuenta. No voy a leer las respuestas de nadie. Tampoco voy a decirle felicitaciones a nadie para que no se me sientan mal los que no ganaron. ¿Listo? Aquí va. El centro. Ya saben ustedes que el centro o cualquier punto tiene que tener dos coordenadas. La coordenada X y la coordenada Y. La primera es la coordenada X, la segunda la coordenada Y para poder graficar un punto. Entonces, aquí esta es la H y esta es la K. O bueno, podríamos decir que esta es la primera coordenada y la segunda coordenada del centro. Incluso podríamos decir esta es la coordenada X y esta es la coordenada Y del centro. Lo que pasa es que por ponerle otro nombre, pues generalmente se le dice que es la H y la K. Pero, pues, podríamos decir que esta es la coordenada X del centro y la coordenada Y del centro. Entonces, la H es el número 3. Bueno, primera recomendación, siempre para reconocer aquí el centro, se le cambia el signo aquí. ¿Por qué? Pues porque aquí en la ecuación canónica está el signo negativo, entonces se le cambia el signo. Entonces, como aquí dice menos 3, quiere decir que la H, ustedes observan aquí, aquí es la H, la que está acompañando, ya voy a guardar esto. Entonces, la H es la que está al lado de la X, luego sigue el signo más, luego sigue la Y, luego sigue, no importa si es positivo o negativo, pero luego sigue la K. Entonces, el centro es este número, pero cambiando el signo. Como aquí dice menos 3, entonces el centro va a ser 3, y vamos a escribir la segunda coordenada, que es la que está acompañando la Y, que en este caso es el número menos 2. Entonces, cambiamos el signo y aquí va a ser el número 2. Muy bien. En el chat, las personas escribieron 3, 2. Felicitaciones, no voy a decir quiénes, pero muy bien, mi niño, varios lo hicieron, ¿listo? Otras personas pusieron negativo 3, negativo 2. Ok, pues bueno, el error estuvo en que no sabíamos que había que cambiarle el signo. Pues ya aprendimos, ¿listo? Ya aprendimos. ¿Por qué? Porque mira que la ecuación canónica, la forma, la ecuacióncita de aquí, la fórmula, incluye el menos. Así que este menos es el de la fórmula. Luego entonces el 3 es sólo la H, si la H es sólo el 3, sin el menos. Lo mismo con la K. Este menos es el de la fórmula. El menos de aquí es el de la fórmula. O sea que la K es solito el 2. Ahí está. Gus, tengo una pregunta. Claro, Juanita, cuéntame. ¿El signo siempre va a cambiar? Sí, mi niña, siempre. ¿Y tienen que quedar del mismo signo X y Y o no importa si quedan de diferente? Muy bien. Puede haber quedado, por ejemplo, negativo 3, positivo 2. ¿Negativo, positivo? ¿Puede pasar? ¿Sí? Listo. Gracias. Bueno. Vámonos con la segunda. Yo creo que la del hombre ya explica la segunda. Ese va a ser el centro de la primera circunferencia. Y el radio... ¡Ah, el radio! El radio siempre tiene que ser un número que está elevado al cuadrado. Como en este caso, el número que está elevado al cuadrado. A ver, a ver. En el chat, por favor, ¿cuál creen que es el radio? Yo ya lo había dicho al inicio, pero vamos a ver si de pronto le pegan. ¿Cuál creen que es el radio de esa circunferencia? Lo mismo que con el centro. Si está mal, pues aprendemos. No pasa nada. Escríbanmelo, por favor. Intenten. Traten. Que si está mal... Ok, pues lo corregimos y ya está. Ok, tengo 10 respuestas. 11 respuestas. Gracias, muchachos, por haber participado. Vámonos con el video. Es el 5. Por eso podemos decir que el radio de esta circunferencia es el número 5. Porque aquí dice 5. Y ese 5 está elevado al cuadrado. Ok. De nuevo, recuerden, ¿no? El radio está elevado al cuadrado. Así que es el numerito sin el cuadrado. ¿Listo? El numerito sin el cuadrado. Ahora la pregunta es este. Este número no tiene un cuadrado. Entonces, ¿cuánto es el radio? No van a decir, ay, el radio es 36, ¿no? Pues porque recuerden que es un número sin el cuadrado, ¿no? Este número. Mira, aquí era 5 al cuadrado. El radio no es 25. El radio no es 5 al cuadrado. El radio es el número sin el cuadrado. Sin el número 2 como exponente. Pues aquí tengo que quitarle el número 2 como exponente. ¿Eh? Ahorita lo miramos. ¿Listo? En el chat, muchachos. Vamos a intentar la segunda, por favor. Escríbanme la que consideran, la que piensan que va a ser el centro de la segunda ecuación. Centro y circun... Centro, perdón. Centro y radio de una vez. ¿Listo? Centro y radio. ¿Está bien? Estamos haciendo el centro y el radio de la segunda ecuación. ¿Ok? Destaca. Centro y radio de la segunda ecuación, por favor. Gracias, Juanita. Esa vaina. Ya tenemos varias respuestas. Gracias, Majo. Ok. Centro y radio, muchachos. Si está mal, lo corregimos. Aprendemos. No pasa nada. Pero lo intentamos. ¿Sí o no? Lo intentamos. Intentarla es lo más importante. Ya veremos si lo que estamos pensando que es, es o no. Isa, te hizo falta la otra mitad de la respuesta. Te hizo falta como el 90% de la respuesta, Isa. Jejeje. Jejeje. Ok. Ahí va. Vamos a ver el segundo ejemplo. Ya como sabemos que está escrita aquí en la canónica, entonces escribimos el centro, las coordenadas del centro, que son aquí, con la equis, dice el número más uno. O sea que aquí colocamos menos uno. Eh, hay que cambiar el símbolo, ¿no? El cuadrado de la Y dice menos siete, entonces aquí en la segunda coordenada colocamos más siete. Ya saben ustedes que el signo positivo no es obligatorio escribirlo, entonces por eso lo escribí así. Y ahora aquí, como ustedes lo ven, pues hay algo diferente. Aquí ya claramente decía cinco al cuadrado, entonces teníamos que coger el cinco y ese era el radio. Aquí dice treinta y seis, pilas porque aquí muchas veces se equivocan los estudiantes. El radio de esta circunferencia no es treinta y seis porque tiene que ser un número que está elevado al cuadrado. Si nosotros observamos aquí el treinta y seis, se podría escribir, bueno, ya voy a borrar esta parte de arriba, la primera ecuación. Entonces en el radio lo que tenemos que hacer es mirar cuál número está aquí. Aquí podemos hacerlo de dos formas. Primera forma, decir que le sacamos la raíz cuadrada a este número que está aquí. ¿Sí? En el primer ejemplo decía cinco al cuadrado, si ustedes se acuerdan aquí. Así, siempre para encontrar el radio, pues toca sacarle la raíz cuadrada a ese número. ¿Ok? Si ustedes observan aquí la raíz cuadrada, acuérdense que se elimina con el cuadrado, entonces nos da solamente el cinco. Por eso en ese primer ejercicio el centro era cinco. Aquí para encontrar el radio no es treinta y seis. Tenemos que hacer la operación, sacarle la raíz cuadrada a treinta y seis. Y eso que nos ve es el radio. Entonces la raíz cuadrada es treinta y seis. Acuérdense que es buscar un número elevado al cuadrado de treinta y seis. En este caso es el número seis. ¿Por qué? Porque seis por seis, treinta y seis. Entonces ese resultado que nos dio de sacarle la raíz cuadrada al número que está aquí, eso es el radio. Entonces decimos que el radio es seis. Y listo, encontramos el centro y el radio. Ya podríamos graficarla. Y por último es... Ahí ya. Quieta, mentira. No, espera, quieto. Uy. No quiero que lo haga. Ja, ja, ja. Ok. Entonces, recapitulemos. El centro era negativo uno coma siete. El hombre dijo, hay que cambiar el signo que aparece aquí. Aquí aparecía más uno, así que es menos uno. Aquí aparecía menos siete, negativo siete, así que es positivo siete. ¿Por qué pasa eso? Porque es que mira que en la ecuación, la ecuación tiene un menos de la ecuación. Pero aquí yo tengo un más. Aquí yo tengo un más. Entonces, ¿cómo hago para que me quede el menos? Por eso es que digo que es menos uno. Aquí quedaría x más menos uno. x más menos uno. Por eso me queda aquí como menos h. ¿Listo? Y el menos de acá es el mismo del menos de la ecuación de aquí arriba, que sería siete. Para el radio, como habíamos visto antes, el radio es un número que está elevado al cuadrado. Entonces, en el ejemplo anterior era cinco al cuadrado. Pues no era más sino quitarle el exponente, quitárselo. Pero aquí no tiene un exponente. ¡Oh, mentira! Si tiene. Treinta y seis es seis al cuadrado. ¿No? Treinta y seis es seis al cuadrado. Entonces, yo le quito el exponente y me queda solo seis. El radio es seis. Otra forma de hacerlo es como él lo está haciendo, con la raíz cuadrada de treinta y seis. Entonces, siempre le saco la raíz cuadrada y ya está. ¡Felicitaciones a las personas que dijeron esta combinación! Negativo uno coma siete y raya de seis. ¡Ok! ¡Vámonos con la tercera y última! En el chat, por favor, anóteme la que usted considera que es el centro y el radio de esa circunferencia. Recuerde que para la prueba SAVER-11 no tiene calculadora. Así que, no puede sacar la calculadora para decir, para decir cosas. ¿Listo? No puede, no, no digo, no digo para decir qué. Pero no puede usar la calculadora. ¿Listo? No puede usar la calculadora. Porque la prueba SAVER-11 no va a tener calculadora. ¿Ok? No va a tener calculadora. A ver, voy a quitar aquí el subtítulo para que veamos cuál era la pregunta. Ok, tenemos una respuesta. Gracias, Isa. Inténtenle el resto, por favor. Si se copian de lo que están escribiendo ya en el chat, pues no lo intentaron. Solo anotaron. Y la verdad que nadie los está viendo. Yo no estoy diciendo quién está bien y quién está mal. Entonces, ¿cómo para qué se copian? ¿Sí? No van a obtener nada. Pero si lo intentan y está mal, ok, pues aprendieron que estaba mal. Y si lo intentan y están bien, pues dijeron, ah, miércoles, entonces sí entendí. Entonces, felicitaciones. Inténtenlo, mis niños, por favor. Va una respuesta nada más. Gracias, Nico. Ya tenemos dos respuestas. Uh, Lau. Gracias, Lau. Gracias, Lau. Gracias, Gaby. Ahí ya, cinco respuestas, seis respuestas. Ok, les tomó un poquito de tiempo, pero ya empezaron a escribirla. Ok, muchachos, listo. Muchísimas gracias. Ok, vamos a ver entonces qué dice el señor. Miramos aquí, primera coordenada, xd con la x, el centro, la primera coordenada. Aquí dice menos un medio, entonces le cambiamos el signo. Va a ser un medio. O 0.5 para los que quisieron hacerlo como decimal. Está muy bien dejarlo como fracción o como decimal. Cualquiera de las dos vale. Coma. Y escribimos la segunda coordenada, que es la que está con la y. Aquí dice más cinco, entonces la segunda coordenada es menos cinco. Ya encontramos el centro. Ahora para el radio le sacamos la raíz cuadrada a lo que diga aquí. Entonces voy a borrar esto. Sacamos la, sacamos la raíz cuadrada a veinte. Y como en este caso la raíz cuadrada no es un número exacto porque podríamos decir que, no podremos decir que es cuatro porque cuatro por cuatro es dieciséis o cinco por cinco veinticinco. Entonces es un número que está entre cuatro y cinco. Incluso podríamos sacarlo en la calculadora. Y al hacerlo en la calculadora el resultado de la raíz de veinte es cuatro coma cuarenta y siete. Entonces ese resultado es el radio. Aquí coloco radio igual a cuatro coma cuarenta y siete unidades. Puede ser centímetros, cuadritos, depende de cómo lo estemos dibujando en el plano cartesiano. Vamos a ver unos últimos ejemplos. Ok, vamos a parar ahí. Bueno, no fue más. Eso es todo. Eso es cómo encontrar el centro y cómo encontrar el radio. ¿Listo? Felicitaciones a las personas que les pegaron. Las personas que dejaron el radio como raíz de veinte, esa es la respuesta. El hombre aquí está redondeando, de hecho, porque él puso en la calculadora, está redondeando. Las personas que pusieron cuatro punto cinco, pues redondearon a un decimal. Entonces también está bien. Ok, muy bien, mis niños. Muy bien. Vámonos entonces con ejercicios. Ahora sí podemos hacer uno que otro ejercicio. Ahora sí podemos. ¿Listo? Hagámonos estos. Hagámonos este de acá. Vamos a identificar el centro y el radio de cada circunferencia. Luego vamos a graficar. ¿Ok? Entonces vamos a intentar el primero. A ver cómo hago yo para escribir aquí. Ah... Recortes. Nuevo. Esta vaina. Ahí no se ve bien. Ah, no. Sí. Ahí está bonito. Bueno, vamos a hacerlo con rojito. Entonces, ¿cuál sería el centro? Ok, pues sabemos que el centro es un punto. Como es un punto, tiene que tener paréntesis, ¿cierto? Tiene que tener coordenadas X y Y. Y tal como nos enseñó el hombre, no es sino tomar los valores que acompañan a X y Y y cambiarle el signo. Sabemos que esto es negativo cuatro coma negativo cuatro. ¿Ok? ¿Cuál sería el radio entonces? Ok, pues el radio es la raíz del numerito que está como respuesta, raíz de cuatro. Este de acá. ¿Cierto? O sea, el radio es dos. Tenemos nuestro centro, tenemos nuestro radio. ¿Cómo graficamos esa circunferencia ahora? Esto va de la mano. Identificar centro con radio va de la mano con saber cómo graficarlo. Pues no es más sino venir a encontrar negativo cuatro coma negativo cuatro que está acá. Aquí está el centro, este de acá. Este puntito de acá es el centro. Y ahora un radio de dos. Ok, un radio de dos significaría que mi puntico tiene dos hacia la derecha, dos hacia arriba, dos hacia la izquierda y dos hacia abajo. Ahora, seguramente a mí me va a quedar horrible porque lo estoy haciendo con el mouse. Ustedes si lo están haciendo a lápiz y papel, pues bueno, les debe quedar un poquitín más fácil porque hacer la mano alzada debe ser un poquitín más fácil. Pero si de todas maneras nos queda horrible, pues hacemos con un compás y ya está. A ver, sería algo así. A ver, así que pase por los puntitos. Ay, hijo de madre, aquí me quedo feo. Baja aquí otro poquito y acá. Ahí está. Más o menos esa sería mi circunferencia. Bueno, muchachos. Facilita. El resto de ejercicios los van a hacer ustedes. Yo les adjunto esto. Si quieren se los envío al correo. ¿Listo? Cuatro ejercicios súper sencillitos de cómo encontrar centros, radios y graficar las circunferencias. Ok. ¿Qué hemos visto hasta el momento? ¿Qué hemos visto hasta el momento? ¿Qué hemos visto hasta el momento? Si me enfoca la cámara, por favor, a ver. Gracias. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Ok. Tenemos la definición de las circunferencias. Ya la vimos, ¿cierto? Son todos los puntos que equidistan del centro. Tenemos la gráfica. ¿Cómo se grafica? Necesitamos un centro, necesitamos un radio y se hacen punticos arriba, abajo, derecha, izquierda y luego con la manito. La ecuación canónica, la voy a anotar aquí para la persona que se le ha olvidado. La ecuación canónica es x menos h al cuadrado más x, perdón más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. La ecuación canónica de la circunferencia. Tina, ahí está. Ok. ¿Quién es h? ¿Quién es k? Bueno, sh y s k son las coordenadas del centro. ¿Listo? El r al cuadrado, que es el resultado, si le saco la raíz, me va a quedar solo r. r es pues el radio. ¿Listo? Ok. Nos hace falta la ecuación general y completar el cuadrado. Nos hacen falta esas dos cositas. ¿Listo? La ecuación general y completar el cuadrado. Esa ecuación general es súper facilita. Completar el cuadrado para las personas que tuvieron dificultades con factorización por allá en octavo, pues entonces no va a ser tan fácil. Pero para las que no tuvieron esas dificultades, pues la verdad que va a ser bastante, bastante fácil. De todas maneras, yo lo explico con calma, con tranquilidad. Van a ver que se puede hacer súper sencillo. ¿Listo? Vamos a parar el video aquí. Vamos a parar el video aquí y luego grabamos otro. ¿Listo? Para que me queden dos videitos y no uno solo súper largo. ¿Listo? A ver, detener. Vamos a parar y nosotros vamos a parar de uno y el equipo delio inchesz por ahí que le parece equipar por ahí que el partido hay quien Continua vamos a parar el video. Lo mismo que alτάves deiar. Mira, ya está.